Y así, que yo me llevaba intacta la imagen del viejo, cuando le gritaba a la nona ¡Y salala! ¡No lo viola la puta que va a poner esta puta la familia! ¡Y no te lo maniata! ¡Solo a 12 de mediodía! ¡¿Cómo se va? ¡Va! 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 ¡Vamos a cantar las ganchones! Es fácil esta escaranguina, ¿eh? ¿Qué? ¡Fácil! Esta es la cueva, tiene que tener... Coraje, mucho coraje Y meter el dedo en la cueva Que el agua es oscura como el río de la plata Media podría, así Tiene que meter el dedo poco a poco Poco a poco, poco a poco, ¿eh? Poco a poco, poco a poco, y el lucho está ahí abajo Cuando tocaste el agua, el picho empieza a acercarse poco a poco Claro, mucho es bueno más el dedo, ¿eh? Está ahí, metiéndole ahí y está, diciendo Por favor, por favor El lucho un poquito, y te empieza a chupar Te empieza a chupar la puta, te deja chupar la puta ¡Da un poco de gris! ¡Y cuando te chupa la puta al dedo! ¡Y cuando lo tiene miradita, así, ¡pah! ¡Lo sacamos al fondo y ¡pah! ¡Z ¡No, no, 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 porque no, no! No, no, porque no, 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 no agni brote tira la puta en p haul ¡Gisela! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal con el ravión? ¡Madonna santa! Vamos a mirar que esta es buena, ¿eh? Esta es buena, buena, ¿no? Es fina, ¿qué tal? Cuando llegamos a la trompeta, todos los tifos, ¡há hacer la punieta! ¡Ah, qué sabéis! ¿No hemos cruzado la pareda? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿No hemos cruzado el río Torreda que divide la provincia de Vigilón con Barcelona? ¿Qué digo? ¿No hemos salido la rotonda del pueblo cuando mi padre me dijo una frase patínica? Me dijo, che, Andresito, falta mucho. ¡1.400 kilómetros!